Buenos días, esta semana les voy a hablar sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Son reacciones subjetivas, es decir que son reacciones propias de cada uno, que se dan a nuestro entorno. Y todas cumplen una función adaptativa. Tienen un origen fisiológico y se manifiestan a nivel físico y psicológico. Las emociones negativas, como el miedo, el enojo y la tristeza, son inevitables en todos nosotros. Y también son muy necesarias. Cuando hablamos de emociones negativas, no nos referimos a emociones que sean malas, sino que estas no generan sensaciones desagradables. En cambio, las emociones positivas, como la alegría y la calma, no son inevitables. Las tenemos que ir a buscar y no siempre se encuentran tan fácil. Entonces, hay que aprender a construirlas. Pero no quiere decir que sean buenas o malas, sino que todas las emociones son necesarias y adaptativas. Cumplen una función en nosotros. Por ejemplo, el miedo es una emoción que experimentamos ante la sensación de peligro, ya sea real o imaginario. Es adaptativa porque nos prepara para la supervivencia, más que nada para la huida, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. El enojo, por su parte, surge de una injusticia. Cuantea algo que deseábamos hacer y no lo obtuvimos. En este caso, el cuerpo se llena de energía y se predispone para la acción y para la lucha. Y la tristeza es una emoción que sentimos cuando percibimos una pérdida o falta de apoyo. Nos lleva a tomar distancia de las situaciones dolorosas para impulsar la interiorización y la cicatrización del dolor y poder adaptarnos a las nuevas circunstancias. Es importante buscar una manera para gestionarlas y así poder preservar nuestro equilibrio, ya sea con nosotros mismos como con los demás. Espero les sirva. Los espero la próxima semana. ¡Gracias!